Perdón, la risita yo sé que es la que calienta, pero qué pedo con este montaje. Por cierto, qué bueno que hay periodistas independientes como Amir Ibrahim, Celcin Juárez, que están poniendo en redes sociales con los pelos de la burra en la mano, están poniendo en entredicho precisamente este nuevo montaje de Loret de Mola que publica las declaraciones de un supuesto líder del narco en Guerrero que dice que también financió la campaña del 2006 del presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto es gravísimo. ¿Sabían que Celso Ortega, presunto líder de los ardillos, es hermano del eterno diputado local del PRD, Bernardo Ortega? Sí, actualmente es diputado por el PRD, es decir, el hermano de un diputado del PRD es el líder de un grupo criminal y fue el que le dio la entrevista casual a Latinus, el cual omitió este pequeño detalle en su reportaje. Será un dardo envenenado de los chuchos, dice. Mire usted, nuestro colega Ezequiel Flores ha documentado esto desde el 2012, lo que le ha valido un gran riesgo. Y bueno, pues comparte uno de sus artículos de proceso. Por cierto, ya no está en proceso Ezequiel Flores. Me lo encontré hace unas semanas en una celebración decembrina y me comentaba esto. Y otra cosa, otra cosa, Toño, como que ¿por qué distorsionan la voz del supuesto reportero y no la del personaje? Voy más allá. Y las preguntas de cómo, cuándo, dónde, por qué, lo básico del periodismo, ¿por qué no se le hacen a este líder de este grupo criminal? En fin, abonando a la burla, a cómo se burla el presidente en la mañanera de este nuevo montaje, de los montajes. Pues ahí, ahí que quede esto que está señalando Amir Ibrahim. No sé si por ahí encuentre también algún posteo en X, en Twitter, don David. Y disculpen ustedes si se mete un poco de ruido por el vientecito. Está corriendo el aire el viento acá en la Ciudad de México. Me dice don David que hay un ruido, pero pues es el viento que está soplando. Y bueno, Selcín Juárez también pone el dedo en la llaga sobre este tema, ¿no? La relación de hermanos del presunto líder criminal y del personaje este del PRD por allá en Guerrero. No se le preguntó por detalles a este personaje. Y creo que es importante ir analizándolo, Toño, porque es un tema muy cabrón. Pero me llama, mira, ahí está lo que escribe Selcín Juárez. Ojo con esto. Resulta ser que el hermano de Selcín, Ortega, líder de los Ardillos, que entrevistó el equipo de Carlos Loret, bueno, un supuesto reportero de Latinos, y que dijo ahora que los Zetas habían entregado dinero para la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, es hermano del diputado del PRD, Bernardo Ortega. Y ahí están las fotografías que sube Selcín Juárez. Yo nada más debo advertir, nada más debo advertir después de ver esto que publica Selcín, retuiteando lo que también a su vez coloca públicamente Ezequiel Flores, que pone en tela de juicio la superinvestigación de Latinos. El Nado sincronizado ahora resulta que van a ser a López Obrador responsable de la guerra contra el narco y de los arreglos de Felipe Calderón, de Genaro García Luna con el crimen organizado. Vea lo que publica, por ejemplo, Pedro Ferriz Ijar, el hijo de Pedro Ferriz de Conn, en esta red social. Los datos se apuntan a que la guerra de Felipe Calderón fue culpa de López Obrador y los tratos que ya tenían armados con el narcotráfico. Felipe Calderón llegó a la presidencia de México para limpiar tu desmadre, le dice a López Obrador. Y es así porque Genaro tuvo que asociarse y reunirse con ellos para pacificar el descargue, me imagino que el desmadre provocado por AMLO. No, 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 no. Pobrecito Felipe Calderón, mi querido Toño. Ahora resulta, ahora se confirma con el tiempo lo que hemos advertido aquí, el intento de calderonizar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. No, y el que está intentando calderonizar a Andrés Manuel López Obrador es el mismo calderón. No sé si ya viste que también publicó esta supuesta investigación y hasta la tradujo al inglés. Le puso ahí, no sé si la puedo poner por ahí el don David, el tweet. Translation, you have to walk the talk. No, pero ya hablando en serio, a ver, Vicente, como director de noticias de Sin Censura, quiero decirle a usted que al menos en nuestros espacios matutinos, cuando nos llegan, cuando hacemos el compendio de notas que estamos llevando, que estamos revisando en la madrugada, cada que nos llega un montaje de Carlos López de Muela, porque mire, revisamos en todas partes, en todos los medios corporativos, en los medios independientes, en todas partes estamos revisando notas, este es su servidor, Vicente, doña Ceci, don Mario Toledo, todo el equipo estamos revisando las notas, las estamos nutriendo en nuestros espacios y etcétera. Cada que nos llegue una nota de la plataforma chayoteril de choque latinos o de, en lo general, Carlos López de Mola, el pseudoperiodista mejor conocido como los montajes, pasamos sin ver, nos llega como un balón de fútbol americano que nada más así le hacemos así, y que termina siendo fútbol, lo pasamos así nada más y se acabó, como si fuera una papa caliente, es otro montajito de este sujeto, porque en lo general son notas que además de todo, además de que son mentiras y que son montajes, se seban muy rápido, las tiran siempre muy cercanas al fin de semana, con tal de que el presidente no se las responda, o se las responde y lo puede hacer solamente en un día y no le puede dar tanto golpeteo, y se seban ese fin de semana, ya nadie más hace como que caso al respecto, y San se acabó, ¿no? Ese fue el caso de hoy, la verdad es que le dimos importancia hasta que lo planteó López Obrador de forma muy jocosa en la mañanera, nos pareció muy gracioso que haya dicho que pues es gracioso que digan que tuvieron que cruzar montañas, valles y montes para llegar hasta... Como la canción, como la canción de Joan Sebastián, de los mares, los bosques, los ríos, por irte a encontrar... A ver, a ver, don David, a ver, don David, don David, don David, háganos el favor. No me la sé, no me la sé. Bueno, pues eso fue lo que hicieron los achichincles de Lorentito, supuestamente cruzaron los mares, los montes, para ir a encontrar este supuesto líder del crimen organizado, y dice López Obrador que seguramente fue... Vamos a ver, escucharlo, vamos a ver, escucharlo al presidente una y otra vez, Toño. ¿Al presidente? Sí, señor. Por favor, don David. Eso es lo mismo que el caso que estás planteando. La Secretaría de la Función Pública va a revisar, nada más que se tiene que tener elementos, se tiene que tener pruebas, no se puede hacer un juicio sumario, no se puede promover un linchamiento público, no se pueden hacer montajes como los que hace Loret de Mola o el periodista este premiado de Estados Unidos, Tim Golden. Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006, y este... y todo un gran despliegue informativo. Pruebas. No están las pruebas. ¿Y para qué ese montaje? Por eso me llama la atención, por eso me llama la atención que estos influencers, personajes de redes sociales como Marieto Ponce, muy a la derecha, estén promoviendo esta idea de que el desmadre en el sexenio de Felipe Calderón fue provocado por el presidente, el hoy presidente. Dice este personaje, pues la evidencia apunta a quien inició todo el desmadre con el sexenio de Calderón fue el propio López Obrador. Por eso es tan importante que nosotros en algún momento le podamos plantear al presidente en la mañanera lo que me informó mi contacto, Toño, en este círculo de inteligencia militar, lo que hemos dicho aquí, lo que hemos sostenido aquí en Sin Censura, porque serían las pruebas del presidente para ponerles unas cachetadas guajoloteras a estos de los montajes. reitero lo que hace unos días me envió mi contacto en inteligencia militar. Previo a las elecciones de 2006 y 2018 la inteligencia militar, lo mismo que la inteligencia naval en 2012, realizaron análisis exhaustivos de la carrera política de López Obrador con todos los medios a su alcance, absolutamente todos, legales e ilegales, realizando un seguimiento de sus actividades personales, de su familia y de su entorno cercano, lo mismo que de sus principales colaboradores, destacando una revisión a sus finanzas personales, o sea, espionaje. En las tres investigaciones el resultado fue siempre el mismo. López Obrador no estaba, nunca ha estado relacionado con actividades fuera de la ley, al igual que los objetivos seleccionados en las indagaciones de inteligencia militar e inteligencia naval. Asuntos como relaciones con el narcotráfico, delincuencia organizada, evasión de impuestos o tráfico de influencias resultaron negativos en las averiguaciones de inteligencia. El producto de las investigaciones fue entregado en manos de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina Armada de México y a los jefes del Estado Mayor Presidencial de los respectivos gobiernos, quienes lo discutieron con los presidentes de la época. Por eso quiero planteárselo al presidente. Si existen o existieron estas investigaciones, este espionaje a su entorno, a él, pues debe de existir rastro, papelito habla, Toño, y nos dejamos de mamadas con los montajes de Loret de Mola y de todo esto que ahora sale después de tanto. A ver, tan claro como esto, si odian a López Obrador, si López Obrador ha sido un alguate en el ya sabe dónde de estos personajes, ¿usted cree que se la iban a guardar por tantos años? Por favor, estamos hablando de por lo menos que 18 años y después de 18 años le vienen a sacar que el narco financió su campaña. Digo, una persona con un poquito, no tanta frente como yo, diría, ah cabrón, ¿por qué le perdonaron la vida tanto tiempo políticamente hablando, mi querido Toño? No, y además, la semana pasada decían que fue el cártel de Sinaloa ahora dice que son los Zetas, pónganse de acuerdo, ¿no? En sus narrativas, pónganse de acuerdo con lo que están planteando de manera muy, muy clara y yo creo que aquí, en todo caso, sí tendríamos que buscar esos indicios, el saber que de alguna otra forma siempre se queda, ¿no? El planteamiento de los servicios de espionaje, de los mismos periodistas, pero sobre todo, Vicente, tú como periodista, yo como periodista, que hemos estado en esto durante tantos años y que sabemos lo difícil que es entrevistar a ciertas fuentes, sabemos perfectamente que de ninguna forma, de ninguna forma es posible tener a un miembro del crimen organizado, hacer este tipo de planteamientos, a menos que verdaderamente se trate de un líder, de un cártel, que ya está harto de lo que está pasando, que quiere hacer un planteamiento él mismo, un planteamiento político, como ocurrió en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán en esta pseudoentrevista que le hace Kate del Castillo y Sean Penn y se me fue el nombre de este otro líder del crimen organizado, si no me equivoco, es el Mayo Zambada, quien había entrevistado Julio Scherer, ¿verdad? Fue el Mayo Zambada, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, ahí fue, vamos, por decirlo así con todas las de la ley, abiertamente se mostraron los rostros del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, ellos abiertamente hicieron sus posicionamientos hasta políticos, pero en lo general el resto de los miembros del crimen organizado siguen siempre la llamada ley de la omertá, es hasta que son detenidos que de alguna otra forma sueltan la sopa, llegan a algún tipo de acuerdo con la fiscalía, es hasta que enfrentan algún tipo de atentado que llegan a hacer este tipo de circunstancias y esto lo sabemos en el periodismo, lo saben también las agencias policiales, las agencias del orden, es muy cuestionable que de pronto haya ido este miembro, este supuesto miembro del crimen organizado con latinos y le haya concedido estas declaraciones, ah, acuérdate también las de la tuta, ¿te acuerdas este muchacho se me da tu amigo de Fox News? No, ni madre, no es mi amigo, Rolando Nichols. Cuando Nichols fue a Michoacán y entrevistó a la tuta, igualmente la tuta hizo posicionamientos políticos abiertamente. ¿Y no fue la tuta la que dijo que había hecho acuerdos con la hermana de Felipe Calderón? Exactamente. ¿Y quién hizo algo al respecto de eso? Hubo hashtag en aquel entonces de narcopresidente, ya había redes sociales, ya había redes sociales, es que esto es, esto queda muy, muy claro, yo lo que te digo, la verdad es que se va a volver a cebar en cuestión de días, una vez más va a ser algo que pasará por ahí, se cebará, ellos van a seguir intentando meter el hashtag que ya es, ya es tendencia aquí en Estados Unidos, por cierto, ahora la tendencia es el hashtag narcopresidente AMLO 3. ¿Te imaginas lo difícil que es posicionar una frase así en Twitter? Narcopresidente AMLO 3, está cabrón, o sea, han de estar gastando millones de dólares en esta campaña.